Con la presencia de autoridades de la región y de la provincia de Osorno, de la Cámara Chilena de la Construcción y el INACAP, realizaron la primera EPO Construcción y Viviendas y un foro de debate sobre identidad y requerimientos de inversión de diversos sectores prioritarios para el crecimiento de la provincia de Osorno y de la región de Los Lagos. La jornada comenzó en el Hall de Acceso al INACAP, en Avenida Renes Oriano, donde se pudo apreciar diversos están relativos a empresas de construcción y viviendas. En la ocasión, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional y del Consejo Directivo del INACAP, Lorenzo Constangorri, resaltó la necesidad de que cada región tenga su propia identidad, aludiendo también a la construcción de viviendas. El tema de la vivienda es un tema que normalmente está en la discusión entre las condiciones térmicas y las características de las viviendas dependiendo de la zona que hay. Pero yo creo que es importante ir tomando identidad de cada una de las regiones. Yo creo que Chile debería tener en cada una de sus regiones una identidad. Y que cuando uno hablara de tal parte, dijera, mire, esta identidad que tiene esta región es esa. A mí me pareció muy interesante los recuerdos que se hicieron de Osorno respecto de los productos de algunas empresas que tienen en su sigla, digamos, Osorno de alguna manera representado. Y yo creo que el gran desafío de Chile en el futuro es que cada una de las regiones tenga una identidad y que no solamente en Chile se conozcan, sino que en el extranjero, que cuando sepan que van a una región van a ir a ver una característica propia que tiene cada una de ellas. Para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno, Ronald Chelvás, este debate fue interesante ya que sirvió además para conocer las opiniones de cada personero asistente de esta jornada. Vamos a hablar del desarrollo en infraestructura, el desarrollo de la región, cómo vamos a pensar una región más empoderada, con un líder importante, con un nuevo intendente que va a ser elegido y que me imagino yo que va a tener una chequera bastante más interesante que la que hoy día tiene disponible. Y podemos hablar de vivienda también a propósito de la descontaminación de nuestra ciudad. Hoy día se está hablando de que este es un problema de salud y que lo tenemos que enfrentar todos con responsabilidad. Y estamos obligados a informarnos y a educarnos en torno a estos temas. En el foro de debate sobre perspectivas para el desarrollo regional, participó también el Ceremi de la Vivienda de la Región de los Lagos, Eduardo Carmona. Dentro de nuestros objetivos como ministerio es construir más, mejor, y viviendas que sean sustentables, que tengan beneficios de calidad térmica. Y dentro de nuestra gestión está el plan de descontaminación de osorno. Vamos a instalar más de 15.000 subsidios durante 10 años, 1.500 subsidios al año, que tiene, consigo, trae desafíos potentes por la capacidad técnica que se necesita en la comuna, con sus proveedores, sus contratistas, y también la capacidad que nosotros como ministerio de vivienda tenemos que instalar para que estas obras se realicen de la mejor manera. Así que trabajando fuertemente para descontaminar la comuna de osorno y pueden mejorar la calidad de vida de cada una de estas familias. El gobernador de la provincia de Osorno, Gustavo Salvo Pereira, en tanto, valoró la instancia de diálogo y se refirió también a uno de los temas del debate, el estado del nuevo puente San Pedro, que este año ha tenido problemas de negamientos. En la solución del puente San Pedro, yo lo he conversado muchísimas veces, está en construcción el túnel que va a terminar con lo que es el colector de aguas lluvias de la ciudad de Osorno. Y ese es un trabajo que se va a demorar aún dos meses y después, en lo esencial, el tema va a estar terminado. Eso está en vías de solución. Ustedes se acuerdan, yo solicité al Servio que se aceleren los trabajos de construcción en esa zona que nos falta una cantidad de metros y que hay que construirla bajo la línea del tren y bajo la calle Portales. Esos trabajos ya se iniciaron. Yo espero que el mes de diciembre, enero, ya tengamos la solución definitiva. Un debate que tuvo como moderador al vicerector del INACAP de Osorno, Rodrigo Ibáñez, junto a los otros panelistas como Mario Díaz Muñoz, socio de la Cámara Chilena de la Construcción, y a Claudio Roja, gerente del diario Austral de Osorno. Todos ellos respondieron preguntas e inquietudes de los asistentes a esta primera versión de la EPO Construcción y Viviendas de la Cámara Chilena de la Construcción y del INACAP de Osorno. Gracias.